Ay papito, la verdad es que estuvo muy rico Y espero te haya gustado el servicio exclusivo que te hicimos Déjame decirte mi amor, que así como exclusivo, también es muy costoso Tranquila mis amores, aquí está su paga Tranquilo mi amor, que yo lo tengo aquí bien guardadito Bueno, ahora si nos vamos, chao Cuídate, cuídate Bueno, me disculparán amores, tengo que contestar, es muy importante Ay, ahora si muy bien, muchachita, muy bien A ver, a ver, brota, brota, brota Muy bien, Miguel, ay que bien Ay no, ahora nos toca caminar todo eso Ay ya sé, como quisiera tener un carro Pero sabes perfectamente que con este dinero no nos alcanzamos ¿Pero qué les pasa? ¿Están locos o qué? ¡Apártese de ahí! Bro, 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 esos son policías, ñaño No creo, ni siquiera conozco ahí aquí Pero mira, mira los chalecos, gran chaleco ¿Qué les pasa a estos imbéciles? Que no ven que estamos aquí paradas Nicole, espérate, no es que tienen carro, eso nos conviene Nos pueden llevar hasta afuera ¿Y a mí qué que tengan carro? Bueno, cualquier cosa toma las botellas, guárdala por ahí Igual ya no tenemos alcohol Son unos tarados Y les voy a enseñar a respetar a las mujeres ¿Qué hacemos ahora? No sé, no sé Mira, Nicole, ya cálmate, solamente sígueme la corriente Mira, ¿sabes qué? Vamos a bajarnos, bajémonos Sígueme la corriente Oye, oye, le coge eso A ver que nos pueden descubrir Eh, Misu, disculpe Lo que pasa es que veníamos a velocidad Pero es porque tenemos prisa No es porque andamos con alcohol ni nada de eso ¿Verdad, muchachos? Sí, nadita de alcohol Así es Sígueme, sígueme No nos vaya a llevar detenidos ¿Detenidos? Un momento, señor, vamos a hablar por aquí ¿Qué pasa? No, chico ¿No te das cuenta que estos tipos están ebrios hasta las patas? Otra botella ¿Qué es tonto? Piensan que somos policías, la verdad Exacto, por eso les vamos a seguir la corriente Y les vamos a decir que sí somos policías Y que les tenemos que hacer una riqueza Mira, tenemos que salir de esta Tenemos unas cuantas botellas más en el carro No, no, pueden ver así ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Nos riquecen en la cara Pero... Una venta y nada no tienen por ahí Estamos chidos Yo estoy chido Tú carasplame Siempre chido Siempre te gusta que te pongan Nada más Estos son los últimos dólares que me acompañan Nos los llevamos y pues los dejamos por ahí botados Ay, me parece perfecto Nunca se van a dar cuenta Sí, me parece perfecto Vamos Bueno, misu, ¿cómo podemos arreglar esta situación? Debe de haber alguna manera Mire caballero, en este momento le vamos a hacer una riqueza Pero, misu, requisa No es necesario, ¿verdad? No es necesario Misu, por favor No es necesario que revise el carro Los papeles, enséñale nomás los papeles Nada más el carro ¿Tienen algo que esconder acaso? No Bueno, con permiso, entonces Señor, no me toque, por favor Misu, podemos arreglar de una manera De alguna manera Permiso Misu Misu, por favor Arreglemos Arreglemos De alguna manera Ay Por favor ¿Será? Misu Bueno, si hay una manera de poder arreglar ¿Y cuál sería, misu? Es muy fácil A ver, a ver, pero cuénteme, cuénteme Vaya, vaya Miren lo que me encontré Eso no es de nosotros Eso ya estaba ahí Sí Sujeta, miñico No te preocupes Yo la recojo Misu, hola, en serio Bueno, chicos Esto creo que está muy hablado ¿Qué tal Nos vamos a otro lado? Sí, 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 sí Nos vamos a otro lado Eh, pero Vámonos a A la casa de nosotros ¿O qué? ¿Saben qué, chicos? Tranquilos Yo manejo Ustedes subasen atrás Bueno, bueno, sí Yo resuelvo ese problema Sí, es que estaba En una reunión con unas empresarias ¿Qué? Sí ¿Está bien? Chacho, se lo hizo Se lo hizo ¿Eh? Pero, ¿son dos? Ok, vamos Tenemos que Repetirla bien Repartida Yo voy primero Con la flaca Y el tema se queda de bolsa Y, y, y Si tú no ¿Amorado? Tú no cuidas Tú no cuidas Ya, ya Chicos, suban rápido Vamos Ay, Diosito Lo que pasa Por estarme divirtiendo ¿Qué sucede allá? Ay, esas no son las chicas ¿Qué estará pasando? Voy a ver Ay, amiga, la verdad es que estoy muy contenta Ay, no puedo creer que estos imbéciles se hayan comido todo el cuento Ahora solamente queda la parte más fácil Los dormimos y los sentamos por ahí botados Sí Qué alegría, qué emoción De verdad Nicole Se me bajó La mujer que viene allá Ay, mira, mira, mira Siento cerca de los chicos Mira Hola Yo voy a convencerlo y voy a sacarlo de ahí, ¿sí? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué sucede? Así que no te andan con las chicas La chica, la, 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 la policía ¿La policía? ¿Qué es el policía? Son policía, hermano Bueno, y el policía no son Pero el servicio es muy bueno Yo sabía, son gustos también Este tipo está loco, ¿de qué hablas? Compute lo que quiere con un trago Pero ya no hay Ya no hay Chicos, ¿qué esperan? Vámonos Lo que pasa es que conocimos aquí a un amigo Ah, sí, sí ¿No cree que ustedes son policía? Sí, muy divertido Súbanse en el carro, ya vamos Vamos a presentarle primero para que vean que son policía Pero, sí Ustedes no son policía Mire, señor, usted cállese ¿Qué le pasa? ¿Qué? Pero si le estaba dando buenas referencias sobre su trabajo ¿Referencias de qué? ¿De qué está hablando? Eso es tan estúpido Ustedes no nos van a hacer respetar Sí, sí, loco Sí, de verdad ¿Qué te pasa, loco? Sí, 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 lárgate de aquí, oye Muchachos, pero ellos no son policías Yo solo les quiero ayudar Pero los están engañando Ay, a ver, bueno, ya, lárgate Nadie te quiere que se largue Sí, que se largue Que se largue Ándate, ándate, loco Bueno, yo les advertí No, cállate, no, cállate No, cállate, nosotros sabemos lo que hacemos Ándate nomás Ándate, ándate Ya, ya, a ver, ya Súbase, agarra Súbase, súbase No, vamos, que nosotros corronamos ya Nosotros corronamos ya Nosotros corronamos Oye No, no, vamos No, yo me quiero con esto Ven, no, yo me quiero con esto Súbase al carro Súbase, ya, ya, súbase, súbase Uy, este sapo La verdad es que se pasa Oye, casi me voy a caer en mi malta Lo bueno es tenerlo en nada Sí Vamos, súbete Ey, ey, muchachos Ey, ey, muchachos Ey, ey ¿Qué? Tú Alejandro Despierta Oye, Daniel Despierta Despierta, loco La chica La chica, loco ¿Qué pasó? Y el carro ¿Y el carro? El carro Ya está el día ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó ayer, loco? ¿Qué tal? Nos vamos a otro lado Sí, 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 sí Nos vamos a otro lado Bueno, ya, policías no son Pero el servicio es muy bueno No sabía esos gustos también Muchachos, pero ellas no son policías Yo solo les quiero ayudar Pero los están engañando Ay, a ver, bueno, ya, larga Vamos, vamos, que nosotros colonamos ya Nosotros colonamos Oye No puedo creerlo Mis cosas Mi billetera, no hay nada Ay, mi cadena Y el carro ¿Dónde estamos? Oye, dime, ¿dónde estamos? Están en una parte de mi propiedad ¿Cómo? Pero, pero ¿cómo pasó esto? Yo les advertí sobre las chicas ¿Qué? ¿Qué? ¿Las chicas? ¿Qué pasa con las chicas? ¿No eran policías? No Yo contraté sus servicios porque me sentía muy solo No lo creé No lo puedo creer No ¿Qué voy a hacer con mi carro? Ah, mis cosas, mi billetera No tengo nada Yo no cargo nada, loco Le robaron todo Bueno A seguir adelante Por eso, muchachos Para que aprenda la gente Nunca confíes en las personas Que encuentras de la noche a la mañana Y te pintan pajaritos De colores en el cielo Muchas veces no es verdad Simplemente son apariencias Que quieren hacerte pensar Que son mejores personas Pero en realidad Lo único que quieren Es estafarte O hacerte daño Porque recuerda Todos vemos nuestro propio beneficio Así que cuídate Y no andes haciendo cosas malas Dios te bendiga Dale like Y comparte este video